Todos los que conocemos a Karina, todos los que me han disfrutado apoyando este proyecto, muchas gracias a todos por su progencia. Karina es una gran persona, una amiga maravillosa, una artista excepcional, por fin está realizando su sueño. Después de tantos años de ir de aquí para allá, de clase, vamos a conocer, su arte ya es conocido en muchas partes del mundo, es muy bien cotizado, no tengo que decirlo mucho, seguramente todos los que están aquí lo saben. Es un orgullo y es un honor presentar a una gran persona, a una gran artista, Karina, de las pocas exposiciones que puedo mencionar, del Fienal de Arte Contemporáneo Internacional de la Universidad de Chapino, del Festival de las Almas, Valle de Bravo, Museo Torres Bicentenario, Museo de la Estampa, Estado de México, Primer Salón de Gran Geográfica, Museo de Ishizawa, Festival Primera FTP, Bienal Internacional de mi Estampa en Sofía, Bulgaria, Bienal Internacional de Arte Moderna en Japón, y etcétera, etcétera, etcétera. En este espacio que con tanto cariño y con tanto esfuerzo y con tanta emoción he estado preparando, va a tener muchos tipos de clases, muchas talleres diferentes, está dándole mucho empuje a un evento que se llama Tainty Party, que va a ser los viernes y sábados, es un evento muy divertido, que están todos los cuadros colocados acá de este lado, en la pared del lado izquierdo, hay un cuadro, una cari va a dar la clase, y bueno, ahorita cariño les va a explicar más a fondo los talleres, de los estudios que les puedo contar un poco también de lo que ha tenido Karina, es de Historia del Arte, Anatomía y Dibujo en la Academia de San Carlos, Dibujo en Natural, Figura Humana, Grabado y Pictura. Y bueno, yo quisiera que mejor dijera a ella qué es lo que la va a ir a pisar, qué es lo que la va a ir a pisar, al paraquí, y bueno, les pido un abrazo muy grande, Karina, y bueno, les pido un abrazo muy grande. ¡Gracias! ¡Gracias!